Hola, es un gusto saludarles nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a compartir la receta de este pollo deshebrado o tinga de pollo. Ahorita les voy a decir los ingredientes que se necesitan para preparar esta receta. Esta receta de tinga de pollo es una receta fácil y deliciosa. Esta tinga de pollo la pueden comer en platillo, con tostadas, en tacos, en tortas, en lo que ustedes gusten. Para preparar esta receta se necesita pechuga de pollo, ajo y cebolla. Yo voy a poner a hervir dos pechugas de pollo con hueso partidas a la mitad. Para eso voy a agregar una cabeza de ajo y un cuarto de cebolla. Y sal al gusto. Voy a hervir las pechugas en 10 tazas de agua y voy a tomar la medida del vaso de la licuadora. Los demás ingredientes son dos ajos, dos jitomates, una cebolla, caldo de pollo en polvo, una lata de chile chipotle, ya sea entero o en salsa, aceite con el que usualmente cocinan. Para hacer estas dos pechugas de pollo voy a agregar una lata de 11 onzas de chile chipotle. Por eso si ustedes van a hacer solamente una pechuga, pueden agregar una de las latas de 7 onzas. Como yo voy a hervir dos pechugas de pollo, necesito dos jitomates y una cebolla entera y dos dientes de ajo. Cuando cocino nada más una pechuga de pollo, un jitomate, la mitad de una cebolla y solamente un diente de ajo. Una vez que ya tengamos las 10 tazas de agua hirviendo, voy a colocar la pechuga. Voy a agregar también la cabeza de ajo, el cuarto de cebolla y la sal la pueden agregar al gusto. Vamos a dejar hervir un poco para que se suba toda la grasita arriba y poder sacarla. Y una vez que ya sacamos la grasa, vamos a tapar y vamos a bajar la flama a fuego bajito. Y vamos a dejar cocer por 20 a 25 minutos aproximadamente. Estos ingredientes que miran aquí los vamos a cortar y los dientes de ajo los vamos a cortar en cubitos bien chiquitos. La cebolla vamos a cortar de este lado y de este. Ahora la vamos a cortar a la mitad. La voy a poner de esta forma. Y vamos a filetearla. De forma que nos queden así. Lo mismo vamos a hacer aquí con este jitomate. Vamos a cortar de esta forma. Vamos a voltear. Y vamos a cortar las líneas que nos queden así, ok. Los ajos también los vamos a partir a la mitad, los vamos a voltear y los vamos a cortar en líneas delgadas. Después vamos a cortar de esta forma. Una vez que ya se coció la pechuga, la vamos a sacar y la vamos a dejar enfriar para después de cebrarla. Ya que tengan así sus ingredientes, van a guisarlos. En un sartén caliente van a agregar aceite al gusto. Yo estoy agregando 2 cucharadas de aceite de olivo. Van a agregar el ajo picado. Van a mover un poco. Antes de que se empiece a quemar el ajo van a agregar la cebolla. Y después van a agregar el jitomate también. Ya que agregaron la cebolla y el jitomate, van a mover para mezclar todos los ingredientes. Y vamos a dejar cocer a fuego alto por 3 minutos. Vamos a dejar que se consuma un poco el juguito del jitomate. Vamos a agregar la pechuga de pollo deshebrada de este lado. Y ahora vamos a mover para mezclar nuevamente todos los ingredientes. Y aquí mismo vamos a agregar los chiles chipotles. Si ustedes los quieren en salsa pueden comprar una lata de salsa de chile chipotle. O pueden licuar los chiles que vienen enteros. Después de agregar los chiles chipotles vamos a agregar un poco de caldo de pollo. Después de agregar el caldo de pollo voy a agregar una cucharadita de caldo de tomate con sabor de pollo. Ahora si vamos a mover y vamos a mezclar bien todos los ingredientes. Y vamos a dejar cocer así a fuego alto. No es necesario que la tapemos, así la podemos dejar que se reseque un poquito. Pero antes pueden probarlo si así está bien de sal. Y una vez que notemos que se empieza a resecar vamos a apagar la flama. Bueno amigos eso es todo, espero que les sea de utilidad esta receta. No olviden dar me gusta y compartir y suscríbanse al canal para seguir recibiendo más videos como este. Esta tinga de pollo la pueden comer en platillo, con tostadas, en tacos, en tortas, en lo que ustedes gusten. Gracias. 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 Gracias.